...de la carga del documento desde el servidor. Y listo, entonces, antes de empezar y abrir toda esta vaina y comenzar a explicar todo este tema que hemos trabajado, quisiera que fuéramos a la presentación. Y vamos a hablar de por qué Mutools número uno. Nosotros, digamos que yo soy, no sé, la gente que me sigue en Twitter y todo el tema, sabe que yo le doy muy duro a jQuery. Yo considero, aunque lo he trabajado, el hecho de que le doy duro no quiere decir que no me ha tocado en su momento hacerlo. Obviamente sí hay momentos en que ha tocado por diferentes razones. Pero me parece que jQuery en su momento llegó a ser, fue muy rápido, pero ahora es uno de los frameworks más lentos. Adicionalmente me ofrece, no me ofrece tantas prestaciones como me pueden prestar otros frameworks. Entonces, en este caso decidimos usar Mutools porque me da muchas más posibilidades, es más rápido y me permite crear, me permite emular programación orientada a objetos. Recordemos que Javascript no cuenta con este paradigma. Él tiene otro paradigma que se llama el de prototipos, que lo que hace es, yo tengo una cadena con mis métodos y la comparto con mis objetos hijos, los que yo cree. Y en realidad no existe el término de clases como tal. Yo la uso, pero digamos, es porque ya me acostumbré. Pero no existen clases como tal, sino que yo hago es clonar esa estructura. La clono de un lado a otro, en mi árbol, en mi árbol de herencia. Entonces, ¿cómo funciona este modelo de prototipo? Yo tengo la clase persona, así como en nuestros primeros años de universidad, tengo la clase persona, que es la principal. Esa tiene su propia cadena de prototipo. La clase empleado hereda de esta persona. Entonces, él lo que hace cuando yo llamo a un método de la clase persona, él lo que hace es ir a buscar en la cadena de métodos de persona. Cuando yo heredo, digamos, director, porque para ser director hay que ser empleado y a su vez persona. Entonces, lo que él hace es, primero, si yo llamo a un método, si ese método no existe acá, lo busca acá. Y si no existe acá, lo busca acá. Y así lo que yo hago es compartir una referencia. Yo tengo una referencia con la cadena de prototipos de mi objeto padre. Así es como funciona. Entonces, Mutool lo que hace es darnos la posibilidad con un lenguaje muy orientado a objetos. Inclusive, utilizan el término sobreescribir, el término sobrecargar, el término heredar, el término implementar. Aunque no propiamente funciona así, pero sí intenta darnos las posibilidades. Entonces, no sé si hayan preguntas hasta acá antes de abrir el código. ¿Ninguna? Entonces, yo creo que empezamos. Bueno, la base de datos. Primero, debemos notar en la parte de Lib, tenemos una librería especializada para la base de datos. ¿La puedes abrir? No, la librería, la carpeta. La librería se llama Persistence.js. Originalmente fue desarrollada para las bases de datos que nos proporcionaba Google Gears. Y después fue adaptada para HTML5. Lo que buscan es manejar queries al estilo de Google, lo que permite, digamos, la abstracción de la búsqueda, tal como lo permite Google App Engine. Pero a su vez, manejar la escucha de los objetos que se encuentran en la base de datos, como lo permite Hibernate. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de los modelos de datos. Ah, bueno, esa es la conexión con la base de datos. Él maneja toda la comunicación con la base de datos, lo que toca hacerse a través de Persistence.js. Él recibe los parámetros del nombre, la descripción, la versión es opcional, la versión de la base de datos. También recibe el tamaño de la base de datos que uno le quiere dar. Y él, por debajo, se encarga de hacer la conexión, dependiendo de si tiene HTML5 o Google Gears, u otro tipo de dispositivo que le permita a la aplicación simular o tener una base de datos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo se maneja la comunicación con Persistence. Básicamente es establecer la conexión y establecer la sincronización. La conexión nos permite crear la base de datos, si no existe o establecer la comunicación con la base de datos. Recibe, como lo mencioné anteriormente, el nombre, la descripción y el tamaño. El último parámetro, que es opcional, es la versión de base de datos que uno desea manejar, la versión de SQ-Lite. También está arriba el sync, que nos permite sincronizar los modelos de la base de datos, los modelos que queremos meter en la base de datos. Entonces, abrimos aquí Entities. Entonces, en Entities tenemos básicamente los modelos que deseamos manejar en la aplicación de audio. Entonces, tenemos la canción, el género, el artista, el álbum, cada uno de esos con sus campos, lo que hacen básicamente es extender una clase por medio del método de Define the Persistence y se asigna a una entidad por medio del nombre, que es por la cual uno va a recurrir a todas las funcionalidades de búsqueda, de creación, de edición y demás. Se describen igual que en las demás bases de datos, el tipo de datos de cada parámetro de la clase. Entonces, está el nombre tipo texto, también recibe booleanos, recibe dates. Y a lo último, se realiza la sincronización con la base de datos. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, lo que se hace es copiar información que se encuentra en el servidor, una parte de ella, y tenerla en local. ¿Para qué? Para que la búsqueda de música sea mucho más rápida. No hay que esperar a que el servidor responda, sino que se hace la búsqueda local, en la base de datos que se tiene en HTML5. Persistence nos permite manejar, bueno, HTML5 nos permite manejar la búsqueda, el almacenamiento, cualquier interacción con la base de datos, de forma sincrónica. ¿Qué significa esto? Cualquier interacción con la base de datos, tenemos que pasarle una función, para que la base de datos llame después, con los resultados. Entonces, aquí tenemos el Entity Updater, que se encargaba de recibir toda la información nueva de la base de datos del servidor, y llenar la base de datos en local. Entonces, es un poco engorroso, dado que todo toca hacerlo de forma sincrónica. Entonces, básicamente, lo que hago es llamar a la entidad. Entonces, llamo entidad.artist, que es el nombre que le di a la entidad que me generó la base de datos de Persistence, y por medio de ella puedo realizar todos los llamados. Aquí hago un .all que me permite acceder al query de todos los elementos. Luego le digo que me filtre por el ID del servidor. Aquí el problema es que como hay música en el servidor y en local, no se puede sincronizar los IDs. Sabemos que los IDs no necesariamente son secuenciales, y a veces se puede perder la secuencia, y poder haber inconsistencia si creemos que la base de datos tiene los mismos IDs que nosotros. Por esta razón, hicimos una duplicación de ID, tanto, bueno, una duplicación de ID en el cliente, que es el ID que nos proporciona el servidor. Entonces, de esa forma, nosotros buscamos en toda nuestra base de datos, la música, los artistas, los álbumes, por medio del ID del servidor, que es la que nos permite referenciar directamente cuál es el objeto al que estamos hablando. Le paso el ID que me envió el servidor, y dependiendo del resultado, me va a retornar null, si no se encontró el objeto, o el objeto tipo entidad, para poder hacer lo que yo quiera con él. Si viene el objeto, entonces es que el servidor me estuvo informando de algún cambio. Si hay un cambio, entonces lo que hacemos es actualizar los datos de la entidad. Entonces, actualizo el nombre, actualizo la fecha de modificación, en el caso de la canción, actualizo la URL, de la cual se va a descargar la canción, y donde todo comienza a complicarse, es en las relaciones con otras entidades. A diferencia de otros ORMs que tienen muchas plataformas, este no nos permite llamar al objeto inversamente relacional de A1. Ya sabemos que hay relaciones uno a muchos y muchos a muchos. La relación uno a muchos, no es que yo diga canción.artista y me dé el artista. Me das el ID, y en el peor de los casos me da el ID, dependiendo de cómo yo realice la búsqueda. La verdad es que esta búsqueda no es muy libre. Como lo comentaba anteriormente, la búsqueda se hace a través de una interfaz similar a Google App Engine. ¿Qué significa eso? Que no voy a poder hacer con facilidad búsquedas de tipo select from por medio de esta API. Uno lo puede hacer directamente en la base de datos de HTML5, pero no a través de ese API. A través de ese API tengo que hacer algunas mañas que luego voy a mostrar. ¿Qué permite ese API? Nos permite hacer búsquedas mucho más sencillas, haciendo menos código, y la verdad, sin tener que hacer tantas funciones recursivas. Entonces, digamos, ese ejemplo está a un solo nivel. ¿Sí? Digamos, estoy en un artista y un artista no tiene canciones, bueno, sí tiene canciones, pero no se referencian de esa forma. Ya más adelante mostramos, es todo a través del álbum, pero, entonces bajamos. Ese es el ejemplo un poco feo. Si uno hace la búsqueda a través de persistence, a través de los métodos convencionales, yo sí puedo decir canción.artista. Si yo realizo una búsqueda de tipo query, utilizando la base de datos de ellos, me toca relacionar luego fila por fila para construir el objeto de tipo entidad y poder hacer canción.artista.nombre.id. Entonces, digamos que en este caso, sí puedo coger yo y decir el álbum que me cargó .artista.id del servidor. ¿Sí? Entonces, yo pregunto si el ID que viene en el álbum es el mismo, en el caso de que alguien le haya dado por cambiar el artista a un álbum, entonces, ahí yo ya puedo modificar el álbum y la relación que tiene con el artista, una vez cargo el objeto del álbum. Entonces, básicamente, eso consiste en que los llamados son asincrónicos. Muchas veces nosotros consideramos llamados de tipo punto, 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 lineales y que eso nos va a retornar inmediatamente. HTML5 nos permite hacer llamados asincrónicos. ¿Qué permite esto? permite que yo pueda hacer diferentes modificaciones en la base de datos sin tener que volver totalmente lenta la aplicación del cliente. Y así lo deseamos, podemos abstraer esto en un worker y poder hacer que sea más rápida una interacción con la base de datos. Ese es uno de los propósitos de esta aplicación. De hecho, aquí en los workers tenemos un manager que se va a encargar de manejar la comunicación con la base de datos por medio de un worker. De esa forma, yo puedo estar haciendo animaciones, reproduciendo audio y haciendo muchas cosas en parte del cliente y por medio de un worker estar modificando la base de datos y estar recibiendo información y metiendo información sin que se note para el usuario como una lentitud en la aplicación. Esta es la parte que les comentaba del buffer que tiene mucho que ver con rendimiento. JavaScript nos da la posibilidad de crear un fragmento de documento que es como un documento aparte que yo lo tengo aislado y ahí funciona. Digamos que tiene casi todas las mismas propiedades de cualquier elemento en el DOM. Este caso acá lo creamos que se llama document fragment y tenemos dos métodos para utilizarlo. Tenemos el método uno que es para yo agregarle contenido y otro para coger ese documento y meterlo donde yo quiera. Entonces, la idea es que yo cree uno de esos document fragment cada vez que yo necesite hacer algo repetitivo de insertar contenido. Yo inserto contenido, utilizo el document fragment para ello, inserto contenido y luego este document fragment lo inserto en el contenido. Eso en temas de velocidad en aplicaciones grandes funciona bastante. Tenemos acá la interfaz para storage que lo que queríamos hacer era eso, almacenar en cadenas, inclusive creo que acá tengo un ejemplo. ¿Dónde está él? Acá está. Ya les muestro. Acá tengo cargadas las librerías. vamos a mostrar acá en la consola. la consola la consola de Chrome. La consola de Chrome nos muestra las llaves que yo tengo en local storage. Entonces, lo que quisimos hacer es que como una de las limitaciones que nos da el navegador es que solamente podemos almacenar cadenas por seguridad. encontramos la forma a través de JSON de almacenar no solamente cadenas sino también objetos. Entonces, en este caso usamos namespace para que sea como mucho más completo y mucho más flexible la aplicación para que en el caso que yo tenga claves repetidas no se me sobrescriban unas con otras. En este caso tenemos para la aplicación estamos usando dos namespaces. Una para las cuentas de usuario y otra para lo que tenga que ver todo con el servidor. que almacenamos en las cuentas de usuario. El nombre de usuario el usuario de Twitter en este caso los usuarios de las redes sociales y en la parte de servidor almacenamos en este momento estamos almacenando la última fecha en la cual se hizo sincronización con la base de datos. Entonces, si quieres ejecuta dale acá vamos a crear un objeto no es en mayúscula mayúscula don.storage esto es la mayúscula este es el constructor y como primer parámetro le va a pasar el namespace que voy a usar entonces voy a usar el namespace server por ejemplo perdón ah no el primer espérate porque no acá me estoy equivocando el primero es el que voy a usar el tipo de almacenamiento que voy a usar hay dos tipos de almacenamiento uno para sesión y otro que es persistente en el caso de que sea de sesión los datos que yo almacene solamente me van a funcionar o solamente los voy a poder utilizar mientras esté el navegador abierto o la pestaña abierta que estoy utilizando cuando es local cuando es local puedo cerrar el navegador y puedo volver a usar la próxima vez que cerra el sitio entonces la sesión solamente me dura en una sesión del sitio web que es cuando yo ingreso al sitio web y salgo o se me cierra la pestaña o se me cierra por un error del navegador y se me recupera la pestaña es en ese caso entonces ahí dale local vamos a usar local storage y como segundo parámetro le decimos vamos a acceder al namespace server eso lo almacenamos dentro de una variable no dentro de una variable almacenamos dentro de una variable ya almacenado ya almacenado ya almacenado dentro de esta variable entonces ya podemos comenzar a agregar a agregar datos entonces ese set item set set item y a este item lo voy a llamar por ejemplo lo voy a llamar ip y le paso el valor en el siguiente que va a ser entonces una ip cualquiera y ya entonces si quiere recarga para que aparezca porque ahí no aparece una pasa local a local files y ya no me almacenó la ip pero pero si está no me almacenó la ip pero la idea es que el almacene es lo que hace es coger los datos que yo le ingreso me los meten de un objeto y me los convierten en una cadena json y así como acá en el caso de cuentas de usuario me están almacenando un objeto con una llave que es de usuario y con el valor el usuario que está en este momento logueado entonces lo que hacemos es como poner esa capa acá implementamos nuevos métodos para hacer eso y para qué para manipular json nativo entonces en este caso lo que hago es revivir el método revivir el objeto con la cadena que está almacenada manejamos la parte de namespace dentro de dentro del local de storage o dentro del storage que esté manipulando en este caso ahora vamos a pasar a la parte de modelos bueno los modelos ya tenemos como lo comentaba john nosotros estamos utilizando mbp mbp lo que permite es que el lado de los modelos sean más inteligentes ya ellos conocen cómo es el modelo entonces saben cómo se tienen que modificar los datos qué validaciones se deben hacer antes de guardar los datos cómo se debe cargar la información y demás por esta razón nosotros creamos unos modelos que lo que hacen es estar encima de la capa de persistence encima de la capa de bases de datos entonces lo que tiene básicamente es un initialize eso es de Mutools de las clases de Mutools y recibe dependiendo de la clase digamos si es una canción recibe el objeto de la canción de la base de datos en el caso de playlist recibe el playlist y recibe un llamado sincrónico en el caso de que sea necesario hacer alguna consulta con la base de datos para tener el resultado del objeto creado entonces básicamente lo que tiene es ¿puedes bajar ahí? lo que tiene es toda la lógica que tendría la lista en este caso entonces tiene remove media get media index para el caso de la reproducción random entonces también abajo algo chévere que va a tener es en el caso de que no sea una lista global como lo mencionábamos que sea una lista local que tiene el usuario entonces nosotros queremos un random pero entonces queremos un random que reproduzca todas las canciones de la lista en forma aleatoria no que sea un random cada vez y que pueda repetirse la misma canción que seamos de malas la misma canción se repitió muchas veces entonces lo que tenemos es una función de de get not play it entonces lo que hace es simplemente según la entidad tenemos una entidad que es media en list entonces lo que básicamente lo que tiene es eso fue reproducido o no una posición y el media relacionado entonces lo que hacemos es cada vez que se reproduce una media decimos que la media ha sido reproducida guardamos el estado y cuando nos pidan entonces una canción se la piden directamente a la lista no se hace fuera en otra parte sino a la lista se le pregunta deme las canciones que no están reproducidas de usted él da las canciones que no están en modo play y ahí tenemos la lista de canciones no reproducidas básicamente eso es la lista simula también pues tiene una lista de canciones entonces simula también el get length el get cosas básicas de las listas en el caso del media entonces está pues la información y la relación con la base de datos aquí hay código comentado todavía que tuvimos que hacer algunas validaciones baja un poco más tiene básicamente eso el media la información que se debe reproducir el nombre del artista no guarda aquí yo no guardo la relación del artista sino el nombre del artista para mostrarlo rápidamente en la parte del cliente y el media como lo comentaba entonces utilizamos el extensivo tools nos permite extender la clase media y le decimos el id en la lista el initialize y el play it false por defecto entonces la comunicación con los servidores google apng no permite sockets por ahora permite otras simulaciones y otras comunicaciones instantáneas pero web sockets no entonces lo que tocó hacer fue partir el servidor entonces hay un servidor dedicado a web sockets y otro servidor dedicado solo a proveerle información como muchos saben google apng es muy rápido proveyendo datos entonces por eso todos los datos se encuentran en google apng y él se encarga de decirnos esos son los datos que cambiaron esa es la música nueva esos son los videos nuevos los artistas nuevos y otra clase se encarga de la comunicación de los web sockets entonces se encarga de recibir notificaciones de un usuario nuevo se conectó hay cambios de música la última versión de los cambios fue ayer entonces uno pregunta dependiendo de eso al servidor le pide los últimos datos o le pide los últimos datos de tal fecha entonces aquí tenemos la comunicación con google apng entonces básicamente hace login pide los últimos cambios y tiene un initialize lo que hace es extender la misma la misma clase que se carga de manejar comunicaciones con los servidores de mutools entonces extiende las variables las complementa con la configuración básica que tenemos en la clase de config y aquí en get last change está el código comentado esa es la parte que nos está matando un poco entonces aquí lo que hacemos es simular el resultado de la comunicación con el servidor abajo tenemos un JSON con música en local porque HTML5 también permite reproducir archivos en local entonces si quieres baja el fondo ese es el objeto que simula el resultado de la base de datos en el caso de la base de datos lo que vamos a tener es URLs relativas en el lado del cliente de la canción que se debe reproducir y la IP del usuario entonces la única diferencia es tenerla en cuenta si la canción se encuentra en el lado del cliente o se encuentra en otro cliente para realizar la petición a través del servidor que va a estar hospedado en el otro cliente entonces aquí tenemos los WebSockets WebSockets no se pudo extender en nativo entonces lo que hicimos fue utilizar una clase proxy que obtiene un WebSocket una vez se tiene la comunicación con el servidor y básicamente la comunicación de WebSockets es a través de mensajes entonces nosotros tenemos un método cuando hay error cuando hay un mensaje y cuando queremos enviar datos y existen otros para manejar todos los eventos posibles aquí tenemos onClose onMessage y onOpen agregamos esos listeners al al WebSocket y entonces inicialmente cuando se abre la conexión con la base de datos entonces lo que hacemos es saludar es el típico handshake que se hace entonces le decimos aquí lo ideal sería pasar el nombre del usuario para hacer la autenticación y el servidor nos va a responder en los message en los message tienes un event y del event sacamos el data que se recibió en el data es el mensaje entonces el mensaje es una cadena de texto que nosotros podemos hacer con ella lo que deseemos de hecho puede ser un JSON o puede ser simplemente un mensaje texto normal o puede ser otro tipo de binario lo que se les dé la gana que se den meter por ahí y ya dependiendo lo que se hace es manejar condicionales alrededor de la respuesta entonces en el caso de que el cliente de que el servidor de WebSocket nos diga hay un cambio de usuario o hay un cambio de datos entonces nuevamente llamamos a Google App Engine y le pedimos que obtenga los datos de los cambios entonces si quiere bueno en Google App Engine lo que hacíamos era pasar la última fecha de actualización entonces dependiendo de la última fecha de actualización nos da los datos que se tenían que cargar entonces aquí como ven el player tiene unas canciones acá esas canciones se encuentran en local pero fueron ingresadas por medio de la base de datos y las que se encuentran ahí en muestra son resultados de una búsqueda de un query de la base de datos de HTML5 aquí tenemos la base de datos se llama PlayQ el player y vemos todas las clases es igual a las demás aplicaciones que nos permiten ver lo que hay en la base de datos tenemos al lado izquierdo las tablas cuando vemos la tabla entonces tenemos el ID el nombre y los demás datos como vemos el manejo de unas llaves en vez de uno seguir secuenciales esa llave nos permite obtener los objetos muy rápidamente y las relaciones directas con las demás entidades por medio de esa llave entonces lo que vamos a hacer es borrar la base de datos el drop database no funciona bien entonces tengo que ahorrar tabla por tabla no son sin la S artist art escribe A y derecha la flechita de la derecha te completa como aquí pueden ver esta es la consola de inspección que nos permite Google Chrome la consola nos muestra base de datos local storage también las cookies archivos y demás cosas que nosotros hemos guardado en la parte de cliente es perfecto para hacer mitigación del código que hemos desarrollado también tenemos la navegación de elementos que conocemos los resources ahí también tenemos en resources podemos ver la comunicación con la base de datos digo con el servidor entonces saber que nos ha respondido el servidor y el mismo nos hace una validación también si el resultado fue bueno la parte de script los scripts que se han cargado de hecho en script también pueden ver los plugins que se han pegado a Google Chrome el timeline de los archivos descargados la consola es muy poderosa también nos permite ver toda la base de datos como lo estamos mostrando acá y nos permite realizar búsquedas directas en la base de datos como si fuera SQLite simplemente artista Henry Henry ahí me espera bueno eso me dejo borrar ahí solo queda una tabla que no podemos borrar entonces hacemos ahora sí la base de datos ya se encuentra vacía entonces lo que hacemos es refrescamos la página y si subimos sube la consola un poco aquí a la derecha yo hice una notificación de las canciones que se han agregado y que relaciones se han cambiado lo ideal es Persistence tiene algo interesante y es que a medida que ustedes agregan solamente un console.log en la librería él se vuelve debug entonces le muestran todos los cambios en la base de datos como podemos ver en la base de datos ya se encuentran todos los cambios que yo tenía de ese objeto entonces ya tengo los álbumes los artistas los géneros bueno realmente no tenemos géneros solamente álbumes artistas y canciones y en la aplicación yo cargué por medio de una sentencia las canciones que cumplían con Artie Monkeys entonces voy a mostrar ese código acá entonces aquí lo que hice fue agregar un timeout para simular la comunicación con el servidor y esperar a que se crearan las tablas en el navegador y luego le digo acceder al search que es una clase que tenemos acá en el presenter el search lo que se encarga es de hacer el llamado a la base de datos pregunta entonces hace la búsqueda de si lo que yo ingresé el nombre de la canción se parece a o el artista se parece a o el álbum se parece a y el usuario se encuentra conectado entonces de esa forma yo tengo las canciones que se encuentran las canciones de los usuarios conectados que cumplen con la búsqueda que yo deseo y entonces el siguiente paso es realizar esa búsqueda de ese query que yo tengo allá arriba en la base de datos a través de Persistence Persistence nos permite crear una transacción la transacción tiene los métodos de realizar un query como lo vemos acá el execute query recibe entonces el query que deseamos llamar una transacción relacionada si la queremos llamar también y un callback como eso es asincrónico entonces el callback es algo obligatorio y nos carga los resultados ahí en la función de adentro los resultados se cargan y la maña que nos tocó hacer fue a cada resultado de estos pasarlo por medio de Persistence Row to Entity como yo les comentaba eso simula más o menos el mismo comportamiento que tiene Hibernate cuando tenemos Hibernate el no coge y carga todo el objeto de la base de datos con todas sus relaciones porque esto podría llegar a cargar hasta toda la base de datos entonces lo que hace es realizar conexiones lazy con las demás entidades y a medida que yo voy a ir realizando la petición el carga la información que yo pido entonces este Persistence punto Row to Entity lo que hace es vea esto es una canción el resultado de esa búsqueda es una canción entonces quiero que me la maneje como una canción y los datos relacionemelos de forma lazy ¿por qué? el resultado aquí como lo tengo simplemente decir punto artista me va a dar un ID me va a dar el objeto del artista y lo que deseamos es obtener la relación del artista para actualizar toda la información abajo en la parte del DOM pues la canción con el artista buscado y los demás datos el álbum de la canción entonces recorremos todos los midias y lo asignamos a una lista y lo pasamos a la vista por medio del callback entonces como podemos ver en el player ese es el resultado del query de Arc entonces podemos reproducir ahí sí podemos poner un poco de audio hacia el lado le clic gracias gracias Entonces, al hacer doble click sobre la canción, él comienza a reproducir la... Ahí está reproduciendo. Tenemos el control de volumen. Y tenemos el paus y el stop. Lo que cabe resaltar de eso es que HTML5 nos permite reproducir elementos de audio y video dentro del mismo tag de video. Si ustedes desean realizar un reproductor que no solamente reproduzca video sino también audio, fácilmente lo pueden hacer utilizando solamente tag de video. Si vemos el código... Ahí desarrollamos una aplicación que es un Javascript que se llama Presenter, que está bien abajo. Y a presentarte una parte que se llama el core. El player core se encarga de realizar toda la comunicación, toda la validación con el tag de video. Como mencionaba en la charla anterior, el tag de video es un poco buggy. Si uno le cambia el source más de dos veces, se muere el tag de video. Entonces lo que hacemos es, cuando llega el nuevo media, nosotros cogemos el tag de video, lo reemplazamos por uno nuevo y le asignamos el source. Entonces hay una pequeña validación que les comentaba anteriormente. que es ese condicional que ven ahí. Can play type match. Entonces el can play type nos retorna los formatos que se pueden reproducir. Yo le paso por medio del match, le paso el maybe, probable. Dependiendo del navegador, devuelve probable o devuelve maybe. Este maybe nos da la idea de que este audio se puede reproducir. No lo garantiza, pero es lo que el navegador puede decir, dependiendo del codec. Hay muchos codecs y codecs de codecs. Entonces, más aún con el caso del video, pasa eso. Entonces realizamos la validación si la canción se puede reproducir. Si no se puede reproducir, no salimos y notificamos que no se puede reproducir la canción. De lo contrario, reproducimos el audio. El audio, como les comentaba anteriormente, pasamos el audio, reemplazamos el elemento de video por otro video, lo insertamos, le asignamos el ID otra vez y asignamos los listeners. No queremos perder los listeners por cambiar de canción, entonces es necesario volverlos a asignar y hacemos el play. Aquí manejamos notificaciones, todas las canciones, cambios de canciones, que no hay una lista en la canción, todo ese tipo de eventos se manejan por medio de observadores y cada tipo de acción es notificada a un observador que se suscribiera al objeto. Ahora vamos a ver la estructura del HTML. Entonces tenemos arriba, el primer llamado es la hoja de estilos, y luego tenemos la estructura del HTML. Como lo comentábamos, no es necesario definir un doctype, si es importante definir el lenguaje que se va a manejar, y tenemos el void, los divs y demás elementos. Realmente lo que deseamos es no limitar a todos los navegadores de usar esta aplicación, entonces solamente vamos a limitar Internet Explorer. Y por ahí debajo tenemos el tag de video, tenemos los botones, todas las acciones y elementos que generan acción, tienen IDs o clases únicas. Y la mayoría de acciones y animaciones, como la del buscador, la de la barra del buscador, lo que hacemos es realizar cambios de clases y CSS3 para que escuche esos cambios y nos haga el efecto. Entonces así no tenemos que gastar tiempo realizando Javascript para la animación y cargando Javascript para que nos soporte la animación y nos haga el efecto deseado. Tenemos un input con el valor de buscar música por defecto. Si se hace clic afuera, entonces se llena automáticamente sin la necesidad de Javascript. Clic afuera. Y listo. Entonces, esta es la muestra de Player. El Player es desarrollado por Monoku y es llamado PlayQ. Va a ser lanzado en septiembre para el uso de todo el público. Va a permitir que los usuarios puedan reproducir y compartir música. Digamos, en el caso de una oficina es súper chévere poder escuchar todos música y poder votar por la canción que desea escuchar. Es por eso que gráficamente existía un corazón al lado. Cada vez que un usuario votaba, entonces esa canción tenía un peso, se notificaba al servidor. El servidor decía, hay un cambio en la lista. Y dependiendo del peso de eso, entonces el reproductor principal, el usuario que es dueño de la lista, va a reproducir en secuencia las canciones importantes. Bueno, digamos que uno de los objetivos de desarrollar era, digamos que empezamos por los problemas que teníamos en la oficina. Entonces era el lío de, digamos, David ponía Arctic Monkeys y Pipe quería escuchar Daddy Yankee. Pero a David no le gusta Daddy Yankee, a mí tampoco. Pero a Julián le gusta Pavarotti. Entonces teníamos el problema de que tocaba decirle a David, ay no David, lo que es que ponme tal canción. Y si David se le olvidaba o no se le daba la gana, entonces era un problema. Entonces, digamos que uno de los problemas que queríamos solucionar era eso en oficinas, para que todos pudiéramos votar las canciones. Cada quien pudiera agregar una canción a la lista, dependiendo de quien quiera o no, va subiendo o bajando en tiempo real. Entonces estamos desarrollando, estamos trabajando fuertemente a eso. Como les digo, es un problema sencillo, es un problema bobo, pero es un problema que es algo que, digamos que en el caso del mail, Gmail se inventó cuando ya existía el mail. Entonces, es como soluciones de mayor infraestructura a problemas pequeños. Entonces, yo sé que aparte de entretenimiento, a todos nos gustaría utilizarlo, ¿verdad? Entonces, eso era todo como lo que le queríamos mostrar, la parte del desarrollo en lo que vamos, y también lo que van a poder, digamos, utilizar en un futuro. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Una sesióncita. Buenas noches. Llegué un poco tarde a la charla, pero así, en pocas palabras, ¿qué nos podrían decir ustedes de HTML5 con respecto a las anteriores versiones? ¿Cuál es el poder que representa HTML5 para el desarrollo web? En pocas palabras. Escalabilidad. Escalabilidad. Robustez. Velocidad. Y experiencia de usuario. Me parece que, sobre todo esta última experiencia de usuario, mejora y mejora bastante. Usabilidad también la pondría. Y creo que también la... la posibilidad de poder convertir la web en un futuro sistema operativo. En la nube. No, lo que permite es en el lado del cliente, porque HTML5 recordemos que es un estándar para el cliente. Permite que el cliente sea más robusto. Y permite comunicaciones en vivo. Que antes tocaba con mañas y no eran tan en vivo. ¿Que para esta aplicación estamos manejando App Engine? Sí, para esta aplicación, sí. Pero la parte de clientes, todo HTML5, todo JavaScript, la parte de base de datos en el cliente, todo eso. Igual, por JavaScript, por sí mismo, sí se está implementado en el lado del cliente. No en la nube, pero sí como servidor. Con Node.js. Yo vi que tenía una consulta SQL en una parte del código. Podríamos pintar la arquitectura de la comunicación en el sistema, porque ustedes hablaron de comunicación entre los clientes, ¿cierto? Utilizando los sockets. Hay comunicación con el servidor también para la consulta y hay almacenamiento local. Podemos pintar para quedar clara la arquitectura, porque es una arquitectura diferente. No es solo cliente-servidor, ¿cierto? No hay comunicación entre clientes. Número uno. En el cliente, tú puedes crear un cliente socket, pero no un servidor socket. No puedes crear un server de socket, pero no un cliente socket. En algún borrador existía la posibilidad de crear peer-to-peer connections entre clientes. Por seguridad, obviamente, eso es loquísimo y no se puede por muchas razones. Eso me parecería un... Estuvo en el borrador una propuesta, pero eso lo bajaron. En el último estándar no está eso. En el último borrador no está eso. Comunicación entre clientes. Entonces, no hay comunicación clientes-servidor-servidor-clientes. Entonces, lo que yo hago es que apenas yo le notifico al servidor un cambio, él va y me notifica a los demás clientes de la aplicación. Es eso. No sé si... Mientras él se anima a pintar ahí la arquitecturita, compatibilidad. Porque el problema que tenemos todos cuando desarrollamos, es que si yo iba a ir a hacer un portal hoy con HTML5, no lo van a ver el 90% de mis usuarios, que lastimosamente son IE, y que la mayoría son IE 5, 6 todavía, algunos 7 y muy poquitos 8. Entonces, seguimos con el problema de los usuarios. La aplicación que ustedes tienen en su oficina probablemente sirva muy bien, pero entonces la visión hacia los demás usuarios, ¿qué hacemos? Sí, claro. Yo creo, lo que nosotros consideramos es que hay momentos en que uno tiene que crear metodologías para presentar esto a los usuarios. Yahoo tiene una metodología que se llama, y que ustedes la desarrollan antes de cualquier proyecto nuevo, que se llama soporte degradado a usuarios, de navegadores. Entonces, tienen una tabla, inclusive cuando existía mi blog, tenía una tabla inclusive de eso, lo que ellos hacen es decir, tenemos tales funcionalidades. Tienen tres grados de soporte, grado A, grado B y grado X. Dependiendo del soporte que yo le vaya a dar, me le asigno un grado. Entonces, digamos, a Firefox 3.6 le voy a asignar el grado A, porque me va a soportar todas las funcionalidades. A Firefox, a Safari, le voy a asignar grado A también. A Internet Explorer 5 le voy a agregar X, soporte A, soporte C, le voy a asignar C, porque definitivamente le voy a ofrecer unas y otras no. O necesito hacer cualquier otra clase de hacks para poder aplicar ese soporte. Y también está el grado X, que es para navegadores experimentales. Nosotros acá trabajamos con Chrome 6, con el Dev Channel de Chrome. O sea, se nos actualiza con la última versión de desarrollo. Pero en este caso, la diferencia entre Chrome 6 y Chrome 5, que es la versión estable, en cuanto a soporte de HTML5 es muy poca. Muy poca de la cual se puede usar, porque digamos, el API de archivos antes se puede usar en Chrome 6. Pero Chrome 5 ya tiene Worker, ya tiene Socket. En el caso de Firefox, en este momento soporta drag and drop, soporta como las más comunes, pero cosas que son comunicación con el servidor no. Entonces, ya para Firefox 3.7, ya viene Socket, ya viene Worker, ya vienen cosas más interesantes, ya viene el API de archivos, que inclusive el API de archivos ya existe. En el caso de Internet Explorer, Internet Explorer 9, vemos que ya tiene un soporte. Internet Explorer 8 tiene algunas cosas que se incluyeron en el estándar, pero que, digamos que la soporta en Explorer 5, Explorer 6. Pero ya en el caso de Explorer 7 o 6, digamos que he conocido varias personas, lo que hacen es, obviamente, comenzar a utilizar el estándar, porque es que eso es un estándar, es una futura recomendación. Comenzan a utilizar varias cosas. Lo que hacen es utilizar etiquetas que se puedan utilizar, y el resto para navegadores que no la soportan lo hacen con JavaScript. La idea es eso. Implementar hasta donde pueda, de modo que la implementación con JavaScript no sea tan complicada, y dar un fallback para los navegadores que no lo soportan. Yo he conocido, digamos, en el caso de Wordpress, Wordpress en las últimas versiones no soporta, tiene ciertas cosas en CSS3, y para Explorer no las muestra. Porque son detalles que a la final no representan gran cambio, ni tampoco el usuario va a experimentar grandes dificultades al usar la aplicación. En el caso de esto, tienes toda la razón. Yo no puedo soltar esta vaina hoy, porque la gente no puede entrar con Explorer 6. Creo que podemos hablar de Google Wave, aunque yo sé que a mucha gente no le gustó Google Wave, pero Google Wave lo que hizo fue, vamos a sacar una aplicación utilizando altas tecnologías para que la gente la use. La gente la usaba. Y el problema no era que no tuvieran el navegador. El problema fue que no les gustó. Pero la gente usaba el navegador, y mucha gente instaló Google Chrome Frame gracias a la aplicación. Entonces, digamos que el caso es, el caso es comenzar a utilizar tecnologías y hacer fallback para lo que se pueda. No sé si respondí tu pregunta. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, acá, antes, para que David explique la arquitectura. Bueno, el dibujo lo dice todo. Abajo están los clientes. Arriba tenemos el servidor de Google App Engine, que es la base de datos, básicamente. Tenemos el servidor de Web Sockets, que se encarga de notificar a todos los clientes por cambios que hay en la base de datos. ¿Sí? Porque Google App Engine no soporta Web Sockets, pero entonces sí hay otras aplicaciones desarrolladas por Google que permiten la comunicación de Web Sockets. Entonces, eso se comunican por... Bueno, eso se conoce por XMPP. De la misma forma que se comunica Google con las demás aplicaciones de Google App Engine, como Wave, por ejemplo. Los que han usado Wave han visto XMPP cómo funciona. Es instantáneo, es muy rápido. De la misma forma se maneja la comunicación entre Google App Engine y los Web Sockets. Eso era para ver el poder de HTML5. Los Web Sockets son más rápidos que XMPP. Entonces, por eso la comunicación no la hacíamos directamente con la base de datos por medio de XMPP, sino por Web Sockets. Tres preguntitas. Van a... Cuando se refieren a que lo van a lanzar, ¿es para que lo use la gente o también van a lanzar el código? Primera pregunta. La segunda es, en caso de que no quieran soltar su código, porque es su trabajo y todo, ¿qué herramientas o qué mecanismos usarían para que alguien no tratara de copiar su código? Dado que esto es algo que está corriendo desde el lado del cliente, es JavaScript, CSS, HTML. ¿Cómo que podría uno usar para evitar ese tipo de cosas? Y la última pregunta. ¿Hay planes de soporte para móviles? ¿Planes de soporte para dispositivos móviles? Bueno, te voy a responder la parte del cliente. Y yo creo que... Digamos, nosotros siempre hemos pensado que cerrar el código al lado del cliente es ridículo. No se puede. Y obfuscarlo menos. Digamos que lo que uno hace, y que normalmente la gente lo malinterpreta como está cerrando el código, es minificarlo. Pero el tema de minificación es por rendimiento, es por descarga, por tiempo de descarga. Creemos que no. La parte de programación en JavaScript nunca se va a cerrar. Es que no se puede y creemos que es bueno, porque como es un estándar abierto, no podemos cerrarlo tampoco. Entonces, queremos compartir. Así como nosotros venimos hoy acá a ustedes a hablarles y mostrarles lo que estamos haciendo, también en un futuro cuando esté lanzada, obviamente van a poder acceder a esta parte del código. Con respecto a la propiedad del código, obviamente es desarrollado por Monoco, entonces hay propiedad del código. Lo vamos a dar bajo una licencia. No hemos definido la licencia, pero la idea es que el código se pueda ver, pero hay ya retribución de conocimiento de la marca. Ok. ¿Y la parte de móviles? Bueno, la parte de móviles, yo creo que iPhone ya debe soportar eso. Pues los de WebKit deberían. Sí. Digamos que iPhone ya soporta HTML5, creo que casi que completo, pues lo más importante. Creo que ya soporta base de datos, creo. Entonces, yo creo que todo el player es usable en iPhone, que imagino que es así iPhone y Android los que soportan HTML5. Hay una versión de Chrome no legal, de Chrome para Android, que creo que soporta también todo eso, pues lo más importante de HTML5. Mi primera pregunta es considerando que recientemente Google anunció que iba a dejar de dar soporte a Internet Explorer 6 en algunas de sus aplicaciones, que dependen bastante en JavaScript. ¿Sí vale la pena todo el trabajo y el peso de la carga laboral de sostener una aplicación en Internet Explorer 6, considerando lo que se viene? Bueno, nosotros no queremos soportar Internet Explorer 6. De hecho, hasta en aplicaciones actualmente, ninguna de las aplicaciones desarrolladas por nosotros consideramos Internet Explorer 6. El 7 es más o menos lo más rescatable de Internet Explorer, y por no decir que el 8 es muy básico. Entonces, básicamente adaptamos igual que Google la decisión de que no vamos a soportar Internet Explorer 6, simplemente porque hay que obligar a los usuarios a tener buenos navegadores. Otra pregunta es que, pues ahorita que nos están mostrando el código y todo eso, pues ustedes estaban trabajando en Eclipse. ¿Por qué Eclipse y no Dreamweaver, por ejemplo? Bueno, a mí me parece que Dreamweaver consume demasiada RAM para lo que hace. Digamos, yo originalmente soy llavero. Entonces, originalmente no comencé con JavaScript, sino con Google Web Toolkit. Entonces, el ambiente de Java es demasiado poderoso en Eclipse, y eso nunca va a estar en Dreamweaver. Y básicamente por eso yo usé esta idea. No lo tienen que usar, pero es muy poderoso, y de hecho hay una vista de JavaScript que permite importar las librerías, igual que Dreamweaver, y un autocumplido un poco más natural, me parece a mí, que el de Dreamweaver con control espacio en vez de autocumplida y automático. Y una pregunta similar respecto al navegador que uno utiliza para desarrollar. ¿Por qué Chrome y no, por ejemplo, Firefox? Bueno, yo voy a dar unas cosas. El dibujo, por defecto, no lo trae Firefox. La consola sí. Uno tiene que instalar Firefox y no es directamente de Firefox. Chrome es más rápido, en mi opinión, que Firefox. También es más completa la consola. Y también tengo acceso a la versión de desarrollo y es muy poderosa. Cambia muy rápido y me va ofreciendo y me va notificando qué funciones nuevas hay. Y pues digamos que yo estoy muy comprenetrado con Google y me gusta todo lo de Google. Entonces, Chrome también me fascina. Yo voy a dar mi punto de vista. Yo no soy llavero. Yo soy natural frontend. Yo soy natural JavaScript. Yo escribo JavaScript desde hace ocho años. Entonces, digamos que he visto el cambio de los navegadores. ¿Por qué Chrome? Yo antes estaba a Firefox. Y yo era enamorado de Firefox. Y yo llegué a trabajar con ellos. Y yo, no, pues esta gente usa Chrome. Y a mí Chrome no me gusta. Yo lo he probado. Entonces, yo dije, no, yo así comí Firefox. Tiene un lío Firefox si es que es un poco comelón. No, un poco no. Es muy comelón. Digamos la verdad. Es muy comelón. Yo soy fan de Mozilla, de todos sus productos, de todo. Pero en este caso yo comencé a usar Chrome lo mismo que decía, porque la consola es mucho más completa, es nativa. Entonces, es mucho más rápida. Mientras que Firefox tiene que correr sobre el framework de aplicaciones de Firefox. Adicionalmente, el código JavaScript se ejecuta mucho más rápido en Chrome. El motor de JavaScript de Chrome es mucho más rápido. El motor de HTML soporta muchos más estándares. O sea, tiene un nivel de soporte para estándares mucho mejor. Entonces, para mí como desarrollador me gustó más Chrome por su consola, por su velocidad. Y como usuario me gustó por su soporte estándares. Entonces, es básicamente por eso que cambié. Que he venido, inclusive yo cambié a Chrome hace una semana. Yo no llevo mucho tiempo trabajando en Chrome. Sino que yo comencé a utilizar Chrome. Fue una transición poco a poco hasta que al final me terminó gustando la interfaz. Me fui acostumbrado. Digamos que eso es algo que uno va haciendo. Pero digamos que como usuarios, cualquier navegador decente podemos usarlo. Mientras que este navegador sea un navegador abierto, digamos que en este caso, y que soporte estándares y que sea rápido. Digamos que todo depende de nosotros como usuarios. Además que la adopción de HTML5 es más amplia en Chrome. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Una, ¿la parte gráfica fue desarrollada en HTML5 o utilizaron algún software para hacer, por ejemplo, algunas cosas gráficas que mira allí bien elegantes? Y dos, ¿se puede programar HTML5 en bloc de notas? Por ejemplo, que no tenga Eclipse o Dreamweaver y, bueno, tengo bloc de notas, ¿puedo programar ahí HTML5? Bueno, nosotros no usamos ninguna facilidad para meter el código HTML5. Lo único que usamos es el navegador. Usamos Chrome y para el Javascript usamos la consola. Con respecto a las facilidades para desarrollar en HTML5, hay algunos plugins, algunos para NetBeans y otros para Eclipse. No los he usado porque no he visto la necesidad. Pero sí hay unas facilidades. Lo que permiten más que todo es tener el autocumplir de los tags de secciones, artículos, video, todo eso, que nativamente no está en Eclipse. Por lo que todavía no es un estándar definitivo. Ya que has utilizado Eclipse en ambientes laborales o de trabajo, ¿Eclipse tiene alguna posibilidad para uno trabajar en FTP? Por ejemplo, Dreamweaver, que uno se mete a otros servidores y comienza a trabajar. Bueno, la verdad es que yo no uso FTP, uso ese FTP, entonces uso PuTTY para las comunicaciones con el servidor. ¿Cuál? Y para el manejo de archivos utilizamos Subversion. No directamente FTP, sino Subversion. Que permite la sincronización de archivos entre varias personas sin que se pisen unos a otros y las versiones. Y es mil veces más completo que un FTP. Cuando en tu aplicación, cuando, o sea, el reproductor de música es por cliente, ¿cierto? Pero cuando hay mucho contenido, o sea, cuando hay mucha música que tiene que crear muchas tablas de pronto o muchos archivos dentro del mismo navegador, ¿cómo se comporta el JavaScript con el navegador? Sabiendo si la máquina no es poderosa. Mira, digamos, es cliente, ¿cierto? Bueno, el cliente está subiendo música, no sé, más o menos lo que vi. Listo. Si la tabla del cliente tiene muchos datos, maneja muchos datos, ¿cómo se comporta el JavaScript con base a esto? Las bases de datos en el navegador nos dan como un límite. Un límite que yo solo defino. En ese momento Chrome nos está dando máximo 5 megas. O sea, no sabemos cuánto nos va a dar Firefox cuando comience a soportarlo. En ese momento Chrome nos da 5 megas. Obviamente, entre más cantidad de datos almacenada en la tabla, las búsquedas se hacen más lentas. Y tengamos en cuenta que SQLite, lo que han trabajado con SQLite, saben que eso es lento. ¿Sí? Por eso también digamos que es lógico la cantidad de datos que se están almacenando. Y si yo manejo pseudo relaciones, peor. O sea, esta vaina se nos pone lentísima. Yo creo que el trabajo de rendimiento va en cada desarrollador. Tenemos el caso, no sé si ustedes conocieron el primer NetVibes. El primer NetVibes era demasiado, demasiado, demasiado lento. Uno entraba y mientras que cargaban los widgets, eran 30 segundos cargando el widget del correo. Otro, un minuto cargando el del clima. Y uno, ay Dios mío. Entonces, claro, uno se desespera y las aplicaciones se ponen muy lentas. El trabajo de rendimiento, digamos que hoy en día aquí las aplicaciones se están volviendo mucho más fuertes. Mucho más robustas. Creo que debemos comenzar a trabajar esa parte de rendimiento en la parte del cliente. ¿Sí? Entonces, ya la época en que yo cogía y creaba variables a lo loco. Que yo cojo y armo funciones y repito código. Digo yo, eso se acabó. Porque hoy en día las aplicaciones hay que ser más ágiles. El usuario se ha vuelto mucho más audaz. Se da mucho más cuenta cuando algo se está demorando y se desespera mucho más rápido. Entonces, creo que el tema de rendimiento es muy, muy importante. Inclusive lo que comentaba del down buffer es una técnica de rendimiento que puede llegar a ahorrar inclusive hasta segundos en carga de aplicaciones. ¿Sí? Cuando a mí me dicen que yo me ahorré un segundo en la carga de una aplicación, eso es bastante. Eso en JavaScript es como si fuera un siglo en la vida real. O sea, es muchísimo. Entonces, es bueno tener en cuenta esa parte. En cuanto a las bases de datos, uno tiene que tener mucho cuidado. Y digamos que hacer el cálculo de cuánto ocupo una cadena. Cuánto ocupo para no volarme, pues. Y en el momento de hacer consulta se me ponga muy lento. Entonces, en el caso de la actualización no se nos demora mucho. ¿Sí? Y no lo hemos optimizado. No hemos optimizado la parte de actualización de la base de datos. Entonces, bueno, ya nos dicen que tenemos que terminar. Entonces, de nuevo les tengo acá. Suéltalo, suéltalo. Les tengo acá este libro. Pero no, 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 no podemos hacer esa pregunta. No, no, no. No, no, no. Es algo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es la entrega. La entrega del libro. Como les mencioné la vez pasada, yo no lo tengo. Entonces, si alguien me lo quiere donar, de pronto dijo, no, este man lo necesita. Tiene cara de que lo necesita. Entonces, por favor, si alguien lo quiere, este sí lo entregamos, creo que de inmediato. No sé. Bueno, ahorita hablamos. Es muy bueno. Es de uno de los maestros de Javascript. Una de las personas más admirables. Es el primer ingeniero frontend de Yahoo. Digamos que de él dependió mucho el cambio de Yahoo en la última década. Entonces, es muy bueno. Recomendadísimo. Se llama las buenas partes de Javascript. Es chiquitico. Digamos que es un chiste a propósito cuando yo digo que las buenas partes de Javascript son estos. Porque la Biblia de Javascript es así. Entonces, de la Biblia de Javascript estas son las buenas partes. Entonces, para que se le echen a revisar. Igual si no se lo ganan, búsquenlo y lo compren ahí en Amazon. Amazon está. Entonces, para que lo aprovechen. Entonces, vamos a hacer una pregunta que en este momento no sabemos cuál es. Pero que ya en diez segundos se la damos. ¡Gracias por haberme ajustado el comentario! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora sí. Ya tenemos la pregunta. Entonces, de nuevo pediré acá a mis jueces. ¿Dónde están? Mis jueces. Entonces, esta vez sí no me voy a saltar a los jueces como la vez pasada, sino esta vez sí voy a hacer la verificación. Bueno. Entonces, ya acá tengo a Nata. Entonces, la pregunta es, voy a acercarme un poco más acá. ¿Cómo se llama la librería de ORM que estamos usando? Persistence. Bien, correcto. Entonces, un aplauso acá para el ganador. Entonces, si quieres acá, para la foto. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias.